¿Qué dura tan poco como la vida? Escucha La noche del alma Primero te susurra Después te habla Lo perpetuo Está en esa llama que se apaga Que enciende la gloria Del recuerdo de aquellos que pasan Y brilla en la voz De los que permanecen Este es el reino de los eternos Donde la muerte es el umbral Alejado de los héroes De la muerte es el reino de los... ...encrito de los héroes yourtoiles Loлавiador de los héroes Mundial Suhía Gracias.